Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Este torneo va dedicado a Pedro Pineda como veterano Y que anda siempre apoyando al fútbol de niños, jóvenes y ahora de veterano ¿Qué cosas tiene la vida? Este torneo se ha hecho con el nombre, se llama en sí, el torneo se llama Don Pedro Pineda 2019 Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Ando usted en México al sombrero Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida será borrata Aunque no tenga palabras Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Aunque no tenga palabras Lo dejaba en la banca Nunca renegó Lo metí a jugar Y él nunca renegó Y él nunca renegó Porque él dijo una mala palabra Entre la cancha y el abuelo Por eso él se lleva a sus propiedades Porque él se lleva a sus propiedades Porque él se lleva a sus propiedades Porque él se lleva a sus propiedades ¿Entiendes? Hay que ver a sus propiedades Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos